Hola amigos y amigas de Saban, en esta ocasión os traigo un pequeño tutorial con el que podréis aprender a borrar los comentarios que os hagan en las fotos de Instagram. Bien, entramos en la aplicación como es lógico, le damos a la foto en cuestión y aquí pinchamos sobre los comentarios como si nosotros fuéramos a comentar también lo que es la fotografía. Una vez aquí tenemos lo que son todos los comentarios y pinchamos, dejamos pulsado sobre el que queramos eliminar. Aquí aparece eliminar el comentario, eliminar el comentario y denunciar como abusivo este, bueno pues me he encontrado algunas veces que comentan cuentas que son de spam, de publicidad, que intenta vender algún producto. Y bueno, pues lo mejor es que eliminemos y para que no tengamos más ese problema lo bloqueamos y los denunciamos como abusivo. Otra opción que es bastante interesante es lo de responder, que como sabéis si nosotros respondemos un comentario en Instagram a menos de que mencionemos a esa persona, no le va a aparecer en las notificaciones. Por lo tanto le damos a responder y ya automáticamente nos aparece su perfil mencionado para que le aparezca la notificación. Como os iba diciendo, bien, pues lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado, eliminar comentario, seguro que quieres eliminar este comentario, pues sí, le damos a eliminar y ya está, está eliminado. Pues bien, me decidí hacer este tutorial porque había gente que me había dicho que desconocía cómo borrar los comentarios que se hacen en Instagram y bien, pues espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo de Savance. ¡Gracias!